Sorpresa y molestia provocó en el campamento de los Diablos Rojos del Toluca el castigo de tres juegos que recibió Antonio Nelson Ciña por supuestos insultos que dijo al árbitro José Alfredo Peñalosa en el cotejo ante Pachuca, sobre todo porque detallan que la expulsión fue injusta, pues el silbante se confundió. Así lo recordó Diego de la Torre, quien estuvo ahí en el momento de la expulsión y le parece increíble que castiguen a un hombre que generalmente recibe muchas patadas como Ciña. Para mí injusta, porque estaba en ese momento que lo expulsaron y ahora sí no comentó nada, ahora sí fue un comentario hacia su persona, él se equivocó en un pase e hizo un comentario hacia él y bueno el árbitro lo tomó hacia el que se lo dijo a él. Sí, exactamente, muchas veces a quien da las patadas se las perdonan una u otra y por un comentario que haces te echan tres partidos y es difícil. Esta misma versión fue corroborada por el estratega Rojo, quien lamenta la baja de su volante creativo. Siña se autocastiga, diríamos con una verbalmente y hace un comentario, el árbitro por supuesto que lo siente que es hacia él y entonces él pone, ese está sentado también que fue la palabra que dijo. Diego de la Torre y Gabriel Velasco se perfilan por ocupar el sitio de Siña, aunque la directiva Roja detalló que apelarán la sanción del Cazaca 10 de los Diablos Rojos. Camarógrafo Vicente Maya, Televisa Deportes, Estado de México, Jesús Quesada.